Nuestro insólito universo 5 minutos y descubriendo nuestro mundo sorprendente En los años 70, siglo XX, cierta pareja venezolana se encontraba de gira por Inglaterra y encontrándose a medio camino entre Oxford y Birmingham la señora se sintió mal Como justamente pasaban frente a una mansión campestre el esposo desvió el auto y explicando lo que ocurría a quien les recibió en la puerta pidieron permiso para que ella hiciera uso de las facilidades sanitarias algo que les fue concedido a pesar de que en el interior de aquella residencia se estaba oficiando un velorio Ya de salida y tras disculparse agradecieron profusamente la gentileza de quien parecía estar a cargo y como cortesía se ofrecieron para firmar el libro de visitantes Al hacerlo, anotaron además su dirección y teléfono en Venezuela poniéndose a la orden en nuestro país Hecho lo anterior, reanudarían su gira de turismo sin imaginar siquiera cuál sería la insólita secuela de aquel gesto Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Meses después de haber regresado a Caracas y ya olvidado aquel lejano incidente Fueron citados al consulado británico donde para su más absoluta sorpresa se les notificó que eran partífices de una herencia Una herencia Pero si ellos no tenían parientes en Inglaterra Sin duda se trataba de algún error Imperturbable, el funcionario de la corona les aclaró que por mero accidente en lugar de firmar el libro de visitantes lo hicieron en el de actas del funeral del millonario dueño de la mansión donde habían estado cuando la señora venezolana se sintió mal Como el excéntrico Lord Inglés había estipulado en su testamento que buena parte de su dinero fuera repartido equitativamente entre las diez primeras personas que asistieran a su velorio a ellos les había tocado una respetable cantidad por haber estado entre los primeros que firmaron el libro de asistencia Lo relatado aunque raya en lo increíble es rigurosamente cierto y prueba de que lo insólito tiende a repetirse es lo que reportó la revista alemana Bildt en su número del 21 de octubre de 1996 Encontrándose en viaje de negocios en Suecia Eduardo Sierra un ciudadano español acudió a cierta iglesia católica de Estocolmo para encender una vela botiva Ya en el interior del templo le llamó la atención que había una urna frente al altar Obedeciendo un impulso ofreció una plegaria por el alma del difunto y antes de salir estamparía en el libro de condolencias su nombre y dirección Semanas después fue citado a la embajada de Suecia en Madrid donde se le informó que era partícipe de una regular suma dejada expresamente en el testamento del millonario James Benson para todo aquel que sin ser de su familia inmediata amigo o asociado acudiera a su velorio y rezara por su alma La prensa española al conocerse el asunto intentó entrevistar a Eduardo Sierra al no localizarlo varios periodistas acudieron a la embajada sueca en Madrid y también a la diócesis católica en Estocolmo inútilmente pues negaron conocer al afortunado español Comenzando a sospecharse que todo aquello había sido un invento de la revista Build donde se había publicado la primera relación de lo ocurrido contactaron a la reportera que había escrito el reportaje esta reiteró que todo era absolutamente cierto pero y a petición del beneficiario de la cuantiosa herencia habían cambiado los nombres y otros detalles para evitarle precisamente el acoso de los medios nuestro insólito universo cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente ya 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 tandis chile la wondered bien yo y Gracias por ver el video.